Si, estoy buscando lo mismo Oh si, me voy moviendo a tu ritmo Si, yo sé que lo necesitas Oh si, te doy todo lo que pidas Si sabes que te gusta No te dejes engañar Si sabes que me gusta De nada me voy a aparentar Hola amigos y bienvenidos a otra edición de Orvita Rock TV Soy Rolando de Lugo Y hoy estaré conversando con la cantautora puertorriqueña Neysa Bly Quien acaba de lanzar su nuevo sencillo Te Gusta Me Gusta Veamos Saludos Neysa, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú Rolando? Un placer estar aquí con ustedes Todo súper cool, el placer es mío Cada vez que tengo la oportunidad La oportunidad de hablar con alguien de casa de Puerto Rico Realmente hace que la entrevista sea súper, súper emocionante Sí, porque da como este feeling Da como este feeling que estamos en la terraza de la casa Correcto Súper lowkey, como que hablando caching up Correcto, correcto Y máxime, no todos los días uno tiene el placer de toparse con un artista como tú Gracias Tu música me gusta mucho, mucho, mucho Pero aparte de eso, tu música es muy relativa a la música moderna que tocamos en Orvita Rock Radio Especialmente los artistas que están saliendo de México Y eso me lleva entonces a nada, a que pongamos en contexto a nuestra audiencia Cuéntame un poquito más acerca de tu historia ¿Cómo tú te iniciaste en el mundo de la música? Mis padres eran súper pariseros en Puerto Rico Iban mucho a fiestas, tenían amigos que tocaban guitarra Y después que se emborrachaba todo el mundo Sacaban la guitarra y hacían una tertulia Y mis papás siempre me empujaban Vete, vete, vete ahí a cantar con ellos Vete a cantar con ellos Y siempre como que me empujaban así Y le perdí el miedo Y le cogí el gusto al spotlight Rápido, rápido O sea, los aplausos y yo, todo esto es para mí Y yo creo que eso encendió como una llama de inquietudes Que quería perseguir otras cosas diferentes en mi vida Mi papá, en Cabo Rojo, tenía un local comercial Y él alquilaba ese local a una escuela de música Y yo una vez fui con él así chiquitita Y a recoger la renta Y yo veía a todos estos niños saliendo con sus instrumentos Con sus guitarras, con sus palitos de batería Y yo creo que mi papá me vio la cara así Los ojitos de bambi Y me dice, ¿tú te quieres apuntar? Y yo, sí, por favor Y me inicié y empecé a coger clases de guitarra Bien temprano Y ya a los 16 años El cuerpo me pedía calle Y yo conocí a un muchacho en el área Que se llamaba Fernando Fred Y él tenía guisos tocando en las barras de la isla Y me invitó a cantar con él Y estuve cantando con él por muchos años Y yo creo que ahí como que Ahí realmente como que Me dio más aún la inquietud De que yo lo que quería era hacer música O sea, a mí no me interesaba No me interesaba estudiar No me interesaba nada Que no fuera perseguir la música De alguna manera Bien, lo que tenía acceso en ese momento Pero ya luego me mudó a Miami Y voy allá Estudio allá Y decido que Lo quiero hacer de una manera O sea, lo quiero hacer de una manera Bien intencionada Y me encuentro con Martín Chan De volumen cero Que yo escuchaba Cuando mi papá me llevaba a la escuela Que existía Cosmos 94 En Puerto Rico Y estaban sonando Hollywood De volumen cero Y yo era súper fan de ellos Y con Martín Chan Fue que Trabajé mi primer EP Que se titula Destrúyeme Y siento que de ahí Como que poco a poco He ido abriendo puertas Bueno, no las he ido abriendo Las he ido pateando Hasta que abran Y poco a poco Como que he ido encaminando Y conociendo diferentes personas Que te llevan a diferentes oportunidades Y así poco a poco He podido crear Tú sabes He podido crear audiencia He podido crear Más música Y mantenerme ahí súper firme Y así yo creo que se dio Como una transición bien natural Para mí Siento yo Pero Yo lo supe De siempre Desde que era súper chiquitita ¿Y cómo ¿Cómo tú defines Tu propuesta musical? Yo la defino Yo la defino Como rockera Como irreverente Yo Tiendo a tener Una energía Como un poco dramática Pero imponente Mi presencia Es bien imponente Yo Llego a un sitio Y si no es con mi personalidad Es con mi música Y te voy a echar al bolsillo O sea Yo te voy a ganar No importa Cómo Tú vas a terminar Siendo fan O siendo amigo O los dos Que usualmente Ese es mi goal Pero lo describiría Como Como una propuesta Refrescante Dentro de las propuestas Que hay En la escena local Fiel al rock en español Bien nostálgica Por esa Época dorada Del rock en español Con la que yo crecí Con las mujeres cantautoras O sea Si te escuchaba Julieta Venega El Iguerra Tercio Pelado Incluso Shakira En Dónde están los ladrones Siento que vas a atinar Bastante bien Con mi propuesta Y esa es como La línea que persigo Y a la hora de componer Cuánto Cuánto de ti Revelas en tus letras Mucho Y por eso Trato de escribir Lo menos posible Porque quiero que veas Yo escribo Y para mí Es bien tedioso Porque siento que Siento que Como que revelo Y trato de como que De ponerlo así Como escondido Pero Siento que la gente me ve Siento que Siento que me ven Y eso es como Una sensación Que me Que me Aterra Y Y lo hago porque Escribo porque Es como una necesidad Para mí Si yo paso tiempo Mucho tiempo sin escribir Empiezo a sentir como Irritable Inquieta Y sé que lo tengo que hacer Pero me siento así Como con mala gana Así como que Ay está bien Tengo que escribir hoy Y este Reveló mucho Yo creo que reveló mucho No quisiera revelar tanto Pero es como De que De que vas a escribir Si no es de De experiencia propia Claro Que tienes Que vas a revelar Si no No tienes nada que decir Claro Aún recuerdas Cuál fue esa primera canción Que escribiste Sí Ahora que Ahora sí Me acuerdo Era una canción Bien popera Nunca salió Y me acuerdo Que se la enseñaba A mis amigos Con una vergüenza Terrible Y yo no les decía Que era yo Yo Escuchaste esta canción ¿Qué te parece? ¿Quién será esa loca? Ay me gusta mucho Y ya cuando decían Sí me gusta Yo Ah soy yo Soy yo Me acuerdo Que se llamaba No Y era de Era como de desamor Porque yo soy Soy bien melodramática Así que Como que las pérdidas Tiendo acentuarlas Más en la música Tiendo hablar más De cuando No estoy contenta De cuando De que cuando Estoy contenta Así que Mis canciones Tienden a ser como O inicios de amor Que estoy eufórica O desamor Esas son como Las dos tonalidades Mientras estoy contenta Estoy disfrutando El momento Y no escribo Ese es mi único fallo Que no sé escribir Desde Desde un buen lugar Desde un lugar saludable Ok Escribo del caos Del caos Eso me gusta Así que para ti La música Podríamos pensar Que Que es como una catarsis Completamente Sacarse para afuera Sí Es mi único Es mi único outlet Saludable Que es bien importante Tenerlo Muy bien Te gusta Me gusta Este nuevo sencillo En promoción El cual obviamente Llevamos tocando Aquí ya Varias semanas En Orbiter Rock Radio Lo grabaste En la Ciudad de México Con el productor Felipe Ceballos Él ha trabajado Con artistas De la talla Como Zoe ¿Cómo llegaste a él? ¿Cómo fue Esa experiencia De trabajar Con alguien Tan cercano A gente Tan conocida Y exitosa Como Zoe? No Y alguien también Que ha dejado Como que Su mano En proyectos Icónicos Del rock en español También Alguien con una trayectoria Y un gusto musical Impecable Yo lo conocí De casualidad Yo lo conocí En Argentina Yo fui a tocar Un festival Y Él estaba grabando A unos amigos En Argentina Y Martín me lo presenta Martín Chang Me lo presentó Y ellos eran amigos De hace muchos años Y yo desde el momento Que lo conocía Yo quería trabajar Con él Pero yo soy bien Orgullosa Y yo decía Yo voy a trabajar Con él Pero yo no se lo voy A pedir Yo voy a esperar Que él me lo pida A mí Y un día Él me vio tocando En vivo Y me dijo Me gusta tal canción Me gusta Había una canción Que se llama Ya no pienses más Y él me dijo Me gusta esa canción Mucho Y yo Ay si la hubieses Producido tú ¿Verdad? Y Me dice Ay sí Deberíamos hacer algo Y yo Yes Lo tengo Entonces Él me llama Yo creo que el reto Más Lo más difícil El reto realmente Era una persona Como Pipe ¿Cuándo le está disponible? ¿Cuándo le está disponible? Para grabar con quien sea Especialmente porque Unos años Él está Si no está grabando Con Zoe Y tocando con Zoe Está grabando con León Y tocando con León Y entonces León Y Zoe Se alternan O sea que él está El año entero De gira Todo el tiempo Y si no está de gira En los descansos Está grabando Para irse de gira Otra vez Entonces Cuando Cuando cae la pandemia Obviamente Todo el mundo lo sufrió Y él no fue la excepción Su calendario se vacía Y era un tiempo Era un tiempo bien incierto Yo me acuerdo que Yo creo que ya era 2021 Yo creo que era como Enero O febrero Algo así Incierto No existía la vacuna Todavía Creo que estaba por salir Las fronteras Estaban como Medias Y Él me llama Y me dice Neisa Mi calendario Está vacío Está vacío ahora Yo no sé por cuánto tiempo Creo que tenemos Una pequeña ventana De tiempo Y yo Me siento terrible Porque te lo estoy diciendo En un momento bien incierto Pero si no te lo digo También como que No quiero arrepentirme De no haberte lo dicho Tú toma la decisión Que tú quieras Yo solamente quiero decirte Que estoy disponible Y yo sabía Que si yo no aprovechaba Esta oportunidad Yo no O sea La podía perder Y me comprometí Y le dije Yo voy a verte Y me parece que fue como Marzo Ya en un mes O dos meses Ya yo estaba en un avión Y me acuerdo que Fuimos a hacer Cinco canciones nada más Dije Pues yo nunca había Trabajado con él Y no quería comprometerme A un disco Y yo como Como nos va Quizás me cae súper mal Y no quiero trabajar con él Y este Me regreso a Puerto Rico Gracias a Dios No me pasó nada Todo el mundo Trató de cuidarse Los músicos que fuimos Tú sabes Tratamos de mantener El protocolo Lo mejor posible Para estar encerrados En un estudio Todos nosotros Regreso a Puerto Rico Y empiezan a llegar Los mix Y yo lo llamo Y le digo Pipe Esto suena brutal Yo creo que yo sería Yo sería una idiota Si yo no grabo Un disco entero contigo Y él me dice Pienso lo mismo Cuando puedes volver Y yo dame unos meses Déjame escribir Y yo regreso Y así Así fue que se dio De una manera súper rara En un momento rarísimo Y yo Yo soy bien pila Yo si la puerta está abierta Yo voy a entrar Y si no está abierta La voy a tumbar a patadas Hasta entrar Y soy bien decidida también Y ya yo sabía Que quería trabajar con él Así que aproveché Esa oportunidad Y creo que Este sencillo Te gusta, me gusta Es como el inicio De una nueva etapa Para mí musical Porque habiendo No sacado música En cuatro años Uno cambia Uno no es la misma persona Musicalmente tampoco Las influencias cambian El momento es otro Y siento que Te gusta, me gusta Es como una Una probadita De lo que se acerca Y me siento bien orgullosa También de De esta nueva fase musical Me estoy yendo Estoy desviando el carro Así hacia Hacia el rock Entonces Esta es como Esa pequeña introducción A lo que puedes esperar De Neisa Blay Claro Así que Entonces Infiero Que tu nuevo disco Todo fue entonces Grabado con él Completo Producido por él Ok Todo Todo grabado En Ciudad de México En el estudio Indiana Que es el estudio De él Producida por él Este Con Tú sabes Con los músicos Allí locales Que él tiene Que son una gama De musicazos O sea Él montó un bandón Para ese disco Claro Y como Este nuevo disco Obviamente no ha salido No lo hemos escuchado Pero ¿Cómo se diferencia De tu primer EP Destruyendo? Mantiene Yo creo que mantiene La esencia Como te digo Mi Yo tengo esta Yo tengo esta tendencia Mis melodías Yo siento que son Bastante poperas Entonces Con la mano de Pipe Él Lo que hace Es como que He depops it Y lo vuelve Y lo vuelve Más rockero Entonces Yo siento que ya La música Tú puedes ver En cuanto a nivel De producción Y letra Está más elevado O sea Yo siento Una diferencia En cuanto Tú sabes La producción Es más sofisticada Las mezclas Todos los niveles Los arreglos También Es un disco Bien completo Primero que En comparación Con Destrúyeme Yo creo que Destrúyeme Fue como Un Cinco canciones Sueltas Que habían Que no tenían Realmente Una línea En específico Sino recogían Cinco canciones Independientes En un proyecto Este nuevo disco Bien intencionado Fue escrito Con una intención En mente Con como Cada canción Fue calculada O sea Que era Es más Conceptual De lo que Era Destrúyeme Entonces En ese sentido Siendo que Es como Más Well Rounded Y La Me siento También Que a diferencia De Destrúyeme Habían Varias Varias Áreas En las que Tocaba Pero no Realmente Profundizaba Yo creo que Mi identidad Como lesbiana Es Es súper Crucial En mi Composición Y entonces Creo que En Destrúyeme Todavía Estaba un poco Tímida En esa parte Aunque he vivido Abiertamente Toda mi vida Yo creo que En este nuevo proyecto Incluso En Te gusta Me gusta Abarca Mis experiencias Este Y O sea Mi experiencia Como lesbiana De una manera Súper intencionada También Entonces Como que Trato En este En esta nueva faceta Como que vengo Mucho más directa O sea Sin pedir perdón Sin pedir permiso Mucho más sincera Y este Como te dije Más Más intencionado Fue el proyecto Muy bien Muy bien Como debe ser Esto me suena Bien Rock and roll Bien 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 como Tiene que ser Que bueno Después de esta oportunidad De poder De poder Haber estado En Ciudad México Y haber compartido Con todas Estas personas Que tú crees Que la escena local Del rock En Puerto Rico Podría aprender De la escena Del rock En México Fíjate Yo siempre Pensé Y siempre criticaba Que yo decía Si la escena Tuviera como Un ambiente Más de colaboración Que de competencia Yo creo que Llegaran más lejos Pero O sea Ya habiéndome Mudado a Puerto Rico Y viendo La escena Como que ya Desde aquí adentro Me doy cuenta Que hay una Hay una gama No tan O sea Desde Proyectos más Alternativos Ellos todos Colaboran O sea Yo creo que Han cambiado El espíritu A uno que sea Más de comunidad Yo lo que Si me he dado Cuenta Que a diferencia De México Y Puerto Rico No es tanto La escena Yo creo que Es el público Y el acceso A los lugares Donde la gente Se puede presentar Si tú comparas Ciudad de México Tú tienes tantos Venues De diferentes tipos De capacidad O sea De 100 personas 400 personas 700 personas 1200 O sea Hay muchas opciones Y están las bandas Tocando Consistentemente Y los públicos Claro La cantidad de gente Que hay en Ciudad de México O sea No se compara Pero En Puerto Rico Hay una carencia De plataformas Donde uno se puede presentar Casi todas Están Están en San Juan Entonces tú tienes Como el resto De la isla Que lo que tienes Son como Opciones limitadas Para entonces Como que Ganar audiencia Mi diferencia No es tanta En cuanto A los integrantes De la escena Sino es más Como que Una observación Del contexto En el que se desenvuelven Y de las oportunidades Que hay disponibles Y en Puerto Rico Está bastante limitado Se consume mucho Se consume mucho Comercial Para uno llegar A la radio comercial Es súper cuesta arriba Como artista independiente Para presentarse También es cuesta arriba Que lo que tú ves Es gente Que está Brincando el chalco Entonces se van a México Y están allá Seis meses Y logran crecer Audiencia A un nivel Mucho más rápido Y amplio De lo que pudieran En Puerto Rico O sea que esas son Las diferencias Que he notado Que son súper notables Ok Tal vez para concluir ¿Cuáles son tus próximos planes? Una vez Salga el disco Gira Gira O sea yo lo que quiero Yo me quedé Yo me quedé con las ganas O sea yo me quedé con las ganas Para destruyerme Cuando cae la pandemia Mis planes eran 2020 A mí me habían escogido Para ir a South by Southwest En 2020 Southwest se cancela En el 2020 Y fue como Yo me quedé con esta avena De tocar Y vengo Con la intención De entrar en circuitos De festivales Tanto en Puerto Rico Como en México Hacer giras promocionales En Los Ángeles En Miami Y tratar de tocar Lo más que pueda Dentro de Puerto Rico Estados Unidos Y México Que son mis mercados Más Así que pendientes Que me siguen En las redes sociales Y no me sigan No me pilan la pista Porque viene mucha música Y muchos shows Muy bien Qué bueno Qué bueno Qué bueno Siempre Como te comenté Es un placer Poder hablar Con gente de Puerto Rico Pero no tan solo eso Sino con personas jóvenes Que saben lo que quieren Y se están moviendo Por el camino correcto Se están juntando Con las personas correctas Y están haciendo Una música Muy muy buena Así que yo te deseo Mucho éxito Y sabes que acá En Orbita Rock Radio Cuenta 100% Siempre con nuestro apoyo Gracias Y gracias por sonar la canción Yo soy fan de Orbita Y vivo agradecida Que hay plataformas Como esta Para que uno pueda Dar promoción Y difundir Y seguir Seguir empujando Estos proyectos Especialmente dentro del rock Definitivamente Nada Que esta sea la primera De muchas veces más Que volvamos a hablar Y ojalá Que pronto vengas Para Nueva York Claro que sí De la Renata ahí Que me traiga Muy bien Pues ya Renata Está debidamente Emplazada Super cool Ha sido un placer Neisa Y nada Pronto volveremos a hablar Muchas gracias Rolanda Si sabes que te gusta No te dejes engañar Si sabes que me gusta Todoma No te dejes engañar No te dejes y teaney